...se metía entre los dos centrales, nadie lo había tomado a Quintero, después de la pelota de Hover, no la pudo controlar directamente. ¡El centro del área! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la San Martín! ¡Otra vez! ¡La figura cerrada del partido! ¡Usted en la publicidad dice todo, Maxi! ¡Jorgan Giving con golpe de cabeza! ¡La manda a guardar! ¡Señores, otra vez arriba en el marcador San Martín! ¡San Martín 3! ¡Universitario de Deportes 2! ¡Otra vez! ¡Jorgan Giving convirtió! ¡No! ¡No hay ninguna duda! ¡No importa lo que termine pasando! ¡No importa lo que termine sucediendo en cuanto al resultado! ¡Me parece que nadie va a superar lo que ha hecho Giving el día de hoy! ¡Primero hay un buen centro de San Elato! ¡Un centro pasado al segundo palo! ¡Que termina ganando muy bien González Sela! ¡Que ve el movimiento de Giving! Y otra vez lo que habíamos mencionado durante todo el partido ¡Con qué facilidad Giving pisa al área rival! ¡Ya había convertido dos goles! ¡Nadie lo toma! ¡Todos miran la pelota! ¡Y nadie toma al hombre que termina entrando en diagonal! ¡Lo soltaron los volantes de contención! ¡Y nunca lo referenciaron los centrales! ¡Aparece nuevamente Jordan Giving! ¡Quién recordemos! ¡Ya le había hecho goles a Alianza! ¿No? ¡Ya le había hecho goles a Alianza!